Hola amigos, muy buenas tardes, aquí estamos con un video más, como pueden ver acá está lloviendo de nuevo Está lloviendo pero fuerte y con mucho aire, como pueden ver queridos amigos Miren como está allá Está lloviendo con mucho, mucho aire, miren Como pueden ver amigos Hay demasiado aire, miren Muy bien, como se me mean los palitos, porque hay demasiado aire Hay mucho, mucho Hoy está de día Estamos sacando este video para que ustedes vean Como está esta hermosa tarde Que está lloviendo Miren que agua, pero se vino de repente Miren como está esto, está lloviendo muy fuerte, fuerte Miren como se hacen los palitos, como se me mea la lámina también del aire Hay mucho aire Miren como pueden ver Hay bastante aire Ya costó todo acá al corredor Como pueden ver, miren amigos Esto es como un chugazo que se vino el día de hoy Esta tarde Está lloviendo y mucho aire fuerte Como pueden ver, miren como se hacen los palos Miren como se hacen los palitos, porque Miren como se hacen los palitos Miren del störo Miren, es como un chugazo que se vino el día de hoy le queremos mucho adiós porque si el aire es más peligroso a ver, puede llegar como pueden ver pues hoy ha estado lloviendo mucho es solo en la mañana de que está un poquito de sol ya pues como vieron el tudejo que tomé anoche igual se vino el agua también se vio muy recio y el día de hoy pues igual se vino el agua de nuevo como pueden ver miren amigos, como un chubasco es todo pero le pedimos a Dios que se quite el aire miren como está ahí de agua vamos a enfocar un poquito allá atrás para que ustedes vean amigos como pueden ver amigos miren como se hace en los palos está lloviendo demasiado está bien fuerte el aire y la lluvia como pueden ver ustedes bueno y mi esposo por acá está sacando el agua porque como se vino con mucho aire él está sacando el agua ahí como pueden ver como pueden ver amigos ahí está mi esposo miren amigos como ven este gato es una lluvia es como chubas chubas ¿verdad? no se mueve en el aire ¿verdad? vamos a enfocarles un poquito amigos como pueden ver no puedo salir mucho porque el agua me llega al celeste espero amigos que les guste este video espero en Dios que siempre dejen sus comentarios sus likes que ya estaremos siempre respondiendo y bueno les mandamos muchos saludos a todos los suscriptores amigas amigos pues muchos saludos también a todos los que siempre dejan sus comentarios miran nuestros videos muchos saludos felicitaciones y como pueden ver pues aquí seguimos a ver a qué hora se quita el agua un poco barriendo porque se controla el agua con el aire también el agua se vino mucho para acá a mí se vino bien fuerte la lluvia la lluvia no se ha quitado no se ha quitado bueno pues como pueden ver amigos ya les enfoque ahí pueden ver que sigue la lluvia no se ha quitado bueno así lo vamos a ir ya despidiendo de este video esperando en Dios que les guste escriben sus comentarios sus likes siempre y los veremos hasta en el próximo si Dios si me lo permite hasta en el próximo si Dios lo quiere adiós adiós gracias